La familia Guzmán no se acaba El cartel sigue fuerte operando La noticia ya fue confirmada Y resalta el nombre del guano Los chapitos y toda su raza Apoyados al cien por el mayo El gobierno lo trae en la mira Es normal cuando eres jefe grande Pero al guano nada lo intimida Ya conoce los riesgos del cartel Tiene mucha gente que lo cuida Ya les ha demostrado su power Aureliano Guzmán es su nombre Y es hermano del que pasó chapo Lo respetan y respete el hombre Trabajando lleva muchos años También tuvo su infancia muy pobre Pero ahora le llaman don guano Por las buenas siempre está la orden Por las malas también pero el diablo Es un hombre de carácter fuerte Su mirada proyecta respeto Su palabra de ley como siempre Las traiciones lo ponen violento No perdona, no hay chance dos veces En la mafia no hay tiempo para eso Ser un jefe no es cosa tan fácil Pero al señor le sobra colmillo Sabe bien las maniobras del cartel Lo aprendió desde que era chiquillo Cualquier cosa que a él no le cuadre Truelanerres y cuernos de chivo Aureliano Guzmán es su nombre Y es hermano del que pasó chapo Lo respetan y respete el hombre Trabajando lleva muchos años También tuvo su infancia muy pobre Pero ahora le llaman don guano Por las buenas siempre está la orden Por las malas también pero el diablo Por las malas también pero el diablo